Hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de español. En este tutorial retroalimentaremos cómo trabajar un documento siguiendo las generalidades del formato APA. Recuerden que es importante para trabajar la redacción dentro de los documentos. Continúa viendo este tutorial y si tienes alguna duda o consulta, por favor házmelo saber a través de una de las plataformas de nuestra institución o en el correo que te dejaré al finalizar este video. Vamos que si se puede. Comenzaremos abriendo un documento Word y posteriormente lo guardaremos con el nombre que necesitamos, en este caso informe por etapas. Tenemos una cinta de opciones que nos permite el uso de herramientas necesarias para nuestro formato. Damos clic en disposición o diseño de página y en la esquina inferior derecha encontramos un pequeño cuadrito donde nos dará opciones generales. Damos clic. Los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo deben estar en 2.54 centímetros. Damos clic en establecer como predeterminado. En el caso de que aparezca un error vamos a corregirlo colocando 2,54 centímetros. Para la sangría vamos a utilizar la tecla Tab cuatro veces al inicio de cada párrafo. Damos clic en inicio, colocamos el tipo de letra que es Type New Roman, número 12 y en la parte de párrafo seleccionamos alineado a la izquierda e interlineado 2.0. Presta atención a lo siguiente para que nuestro documento pueda tener una forma más presentable. Tenemos una galería de estilos, de los cuales trabajaremos los primeros cuatro. Seleccionamos el primero, damos clic derecho, damos clic en modificar. Lo guardaremos como texto con Type New Roman, número 12, alineado a la izquierda e interlineado 2.0. Color automático, debemos verificar que el automático sea negro, damos clic en aceptar y listo. Tenemos nuestro primer estilo. Este lo usaremos para todo el cuerpo de nuestro informe. El siguiente estilo lo guardaremos con el nombre de relevante, con Type New Roman, número 12, interlineado 2.0, alineado a la izquierda, negrita, cursiva y color automático. Damos clic en aceptar. Este estilo nos servirá para poder agregar un dato que sobresalga dentro de la información, así lo encontraremos fácilmente dentro de nuestra tabla de contenido. El siguiente estilo lo guardaremos como subtítulos, con Type New Roman, número 14, alineado a la izquierda, interlineado 2.0, negrita y color automático. Damos clic en aceptar. Este nos servirá, como dice su palabra, para los subtítulos que se den dentro de nuestro documento. Y el último estilo que utilizaremos lo guardaremos como título. Letra Type New Roman, número 16, negrita, interlineado 2.0, alineado a la izquierda, pero esta vez utilizaremos el último color de la quinta fila. Damos clic en aceptar. Este estilo lo usaremos únicamente para los títulos que son apartados dentro de nuestro informe. Para que se pueda sincronizar la galería de estilos con la tabla de contenido, vamos a entrelazar el título con números romanos, los subtítulos con letras y lo relevante con viñetas. Ya tenemos nuestro formato para poder comenzar a trabajar. Pero espera, avancemos un poco más. Agregaremos una portada con elementos que nos servirán. Damos clic en insertar. Damos clic en portada. Tendrás muchos estilos para elegir. Elige uno de tu gusto. Yo usaré este. La portada ya nos da los datos que necesitamos. Sin embargo, puedes cambiarlos o insertar otros utilizando. Cuadro de texto simple, siempre en el menú de insertar. Completemos este formato. Yo voy a ir colocando algunos datos como ejemplo para que ustedes puedan verlo y puedan hacerlo. Recuerden que los datos dentro de la portada van a variar de acuerdo a los criterios que ustedes consideren necesarios. Al completar este formato estaremos utilizando el menú de insertar para trabajar dos pasos más. Damos clic en encabezado y seleccionamos el que más nos guste. Recuerden que este se va a sincronizar con los datos de la portada. Al tener nuestro encabezado listo, vamos a dar clic en número de página y este por estética debe de ir al final de la misma y debe de ir en medio o a la derecha. Elige el que más te guste. Para insertar una tabla de contenido, nos iremos al menú de referencias. Seleccionamos tabla de contenido automática 2. En el instante que lo agregamos no obtendremos el contenido. Este se da actualizando a medida que vayamos trabajando nuestro informe. Haremos un ejemplo de cómo se sincronizan los datos con la tabla de contenido. Recuerda que para guardar nuestro informe podemos ir trabajándolo con las teclas control más G. Les recuerdo que las partes de un informe por etapas son presentación, objetivos, marco referencial que está dividido en legal, conceptual y teórico, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. Y aquí tenemos nuestro formato para comenzar a trabajarlo. Gracias. 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 Gracias.